¿Qué tal? Es una noche o irme al escenario de uno de mis grupos favoritos Es amor, es amor Ya estáis aquí otra vez Mintiendo se justifica el fin Y seremos el medio Ya estáis aquí Y ya estáis aquí otra vez Los debo ser Si te agarras y yo crees Y habrá que dar Y ya estáis aquí otra vez 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 Es cuestión de tiempo Y ya estáis aquí otra vez Y ya estáis aquí otra vez Y ya estáis aquí otra vez No sois el remedio No sois nuestro esclavo No sois nuestros sueños No sois nuestro esclavo No sois incongrable No sois incongrable No sois incongrable No sois incongrable